Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y que habéis tenido un muy buen día. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar a cómo publicar una publicación en la nueva versión de Instagram, ya que Instagram ha actualizado a una nueva versión en la cual no tenemos el signo de más que teníamos antes para publicar una nueva publicación. Antes teníamos un signo de más en el medio, donde le damos y después nos lleva a nuestra galería. Pero ahora en su lugar tenemos un icono que nos lleva a ver vídeos en Instagram. Y el otro es de Shopping y entre otras opciones, ¿vale? Entonces, para publicar una publicación tenemos dos formas. Si os podéis fijar, arriba del todo tenemos el icono de los mensajes, después el icono donde nos aparecen los me gustas y la gente que nos sigue, y otro icono que es más, el que teníamos abajo. Entonces, este botón nos permite publicar una publicación. Cuando le damos clic, pues nos llevará a nuestra galería. Y desde aquí, pues podemos publicar una publicación, ¿vale? La segunda forma de hacerlo, tal como os fijáis aquí, tenemos Post. Y si deslizamos, nos lleva a Story y entre otras funciones que tenemos por aquí. Lo que significa, si volvemos aquí y vamos como si queremos hacer un estado, bueno, un Story, y ahí vamos a deslizar a Post. Y aquí podemos, pues, publicar una publicación en nuestro Instagram. De esta forma tan sencilla. Entonces, esto es todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!